Bien, entonces quedamos aquí, ¿no? Que nuestra cantidad está aquí, acá está la franja, ¿ya? Nuestro tamaño máximo es 50.8, aproximadamente 50 milímetros, entonces vamos a usar esta franja, ¿no? Como sabemos es que el hormión va a ser para la ciudad de Santa Cruz de la Tierra, donde no hay pues, no hay pues sur todos los días, es solazo, entonces directamente esta tablita de aquí de concreto incorporado la descarto, ¿ya? Y me voy a enfocar en la que es sin aire incorporado, porque la que es sin aire incorporado es para qué? Para clima caliente, ¿ya? Esta de acá. Ahora, cuando ustedes le pregunten, jóvenes, ¿cuál es la universidad más grande de Santa Cruz? Ustedes le dicen esta y le muestran la Gabriel. Nada que ver. Entonces, fijémonos, el asentamiento es 5 centímetros de acá. Entonces, ¿cuánto nos salió el tamaño máximo, la cantidad de agua? 155 kilogramos por metro cúbico de hormigón. Entonces, aquí vamos a colocar a minúscula. A minúscula, ¿ya? Va a ser igual al agua. Es 155 kilogramos. ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a meter la variable de masa. Tiempo, moneda, masa, kilogramos. ¿Listo? ¿Hasta ahí tiene alguien alguna pregunta? Ya, ahora, yo les pregunto a ustedes, entonces, ya que no tienen pregunta. ¿Qué pasaría si mi asentamiento aquí, en vez de ser 5, ya? ¿Ya? Eh, 7. ¿Ah? ¿Tendríamos que interpolar? Tenemos que interpolar. Eso. ¿Ya? En este caso no es necesario porque me salió 5, ¿no? Directo anoto. Pero si no, tengo que interpolar, ¿no? Sabiendo de que es 3, este, de 3 a 5, de 8 a 10, hay que definir mis variables y reemplazar en la ecuación. ¿Ya? Listo. Una vez tenemos la cantidad de agua, yo sé que 155 kilogramos de agua yo voy a usar, ¿para cuánto? Para un metro cúbico de hormigón. Entonces, si voy a diseñar un metro cúbico de hormigón, o sea, mil litros de hormigón, directamente 155 kilos van a ser solamente agua. ¿Se entiende, no? Vamos al siguiente paso, ¿ya? Entonces, ya una vez tengo definida la tabla 2, me voy a la tabla 3. La relación agua-cemento. Entonces, venimos acá, voy a copiar esto de aquí. Y lo voy a pegar acá. Epa, le. Esto de acá dije. Control C. Este programa es malditango. Algún día lo voy a dominar al 100. Paso 3. ¿Qué tenemos que determinar? Determinar la relación. Agua-cemento. Agua-cemento se escribe así. A-C. ¿Ya? Con respecto a la resistencia característica. ¿Ya? Entonces, ustedes ya se van a su tablita 3, pues, ¿no? Aquí. Vamos a recorte. Y vamos a recortar la tabla 3. A-C. A-C. Bien. Copiar. Y me voy aquí. Y esto lo vamos a hacer más chiquito. No tan chiquito. ¿Ya? Ahora. Hasta ahora vamos a ver qué variables tengo. ¿Ya? Tengo el tamaño máximo. ¿No? El centímetro. ¿Ya? Tengo el agua. Que son 155 kilogramos. Tengo el módulo de finura, ¿no? Vamos a anotarlo acá. MF. Que es 2.6. Y. La resistencia a compresión. Ese dato no lo metí acá. Entonces aquí vamos a meter. F. Con minúscula. F'C. Bueno. Sub C. ¿Va a ser igual a cuánto? 280, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ahora aquí vamos a meter unidades. Kilogramo. M masa. Kilogramo. Dividido entre. Metro. Cúbico. ¿Ya? Ahí tenemos la resistencia característica. ¿Bien? Bien. Quiere decir la resistencia característica, la resistencia que me va a aguantar el hormigón a donde se va a romper. 281 kilos ya se rompe. Ah, no. No es metro, es centímetro. Bien. Y el peso unitario de una vez lo vamos a guardar. Bien. 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 Está entendiendo, ¿no? Bien. 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 Tanto que tenemos. Tanto que tenemos tamaño máximo, módulo de finura, agua, F'c, resistencia característica, F'c, ¿ya? 280 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora me fijo. Quiero encontrar la relación agua-cemento, ¿ya? Entonces, quiero saber cuánto es la relación agua-cemento. Yo tengo que ver la resistencia, ¿ya? Es 280 que se va a encontrar entre 300 y 250. Y yo sé que esto va a estar bajando por esta parte de aquí. Como es sin aire incorporado, entonces, a la pinta. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un caso donde hay que interpolar, ¿ya? Entonces, tenemos que interpolar, ¿ya? Vamos a acordarnos cómo se interpola, ¿bien? Tenemos que reemplazar estos dos valores. Entonces, vamos a colocarle, a ver, ya. X. Ya. X sub 1. Bien. Va a ser, vamos a definirlo como la resistencia 300. Bien. Ahora. Control B. X sub 2. Vamos a definirlo como el de abajo. 250. Ya. Y. Y sub 1. Aquí le cambio la letra. Y. Y sub 1 a 300 0.55. Y. ¿Ya? Y sub 2. ¿Ok? Entonces, X, X. Cuando X. sea igual a 280, que es mi resistencia, ¿ya? Yo quiero saber exactamente cuánto va a valer Y. Esa es mi incógnito, ¿ya? Entonces, ya lo hemos ordenado. Vamos a ponerlo aquí más bonito. Y 1. X. X2. ¿Ya? Ahora, vamos a la ecuación. Es esta acá la ecuación de la recta. A ver si se puede pegar. Uf. No pegó nada, ¿no? Ya. Tranquilos, jóvenes, que para todo hay solución. Directamente me vengo aquí y lo recorto. Vamos a ver. Si Dios no dio la cabeza es para pensar. Ahí está. Ya. Ahora, esta ecuación. Espero que ustedes estén haciendo mientras yo estoy aquí haciendo, ¿no? Porque. Este. Así igual ustedes van ganando tiempo. Como pueden ver, esto tarda un poquito. Y. Menos. Y. Sub 1. ¿Ya? Entonces, aquí. Este es una operación de comparación. Va a ser igual a. Y sub 2. Menos. Y. Sub 1. Todo eso. ¿Esto va a estar dividido? A mí me salió 0.578. ¿Ya? Tenemos que llegar a lo mismo entonces. Aquí 2. Menos. X. 1. Por. X. Menos. X. Sub 1. ¿Ya? Ok. Tengo todas las variables. ¿No? X1. X2. Y1. Y2. Entonces, yo directamente quiero calcular. Simbólico. Solve. Quiero calcular cuánto es. Y. Correcto. Entonces, le damos enter. 0.55. ¿Cuánto te salió a vos, Lupita? A mí me salió 0.57. Ya. A ver, vamos a. Aumentarle aquí. Y es que influye en harto los decimales. Van a ver que influye. De una forma abismal. No me acuerdo dónde era. Formato. Tabla. Creo que era matemática. Auxiliar en. Sub 2. No es. 0.62. Eso. Mira. Ahí está el error. Ahí está. 0.57. 8. ¿Cómo le salió? Eso me salió a mí. Eso me salió a mí. Bien. Ya. Entonces. Ahí está. Esto de aquí. Lo voy a dejar ahí por pinta. Bien. Ok. Entonces. Ya hemos encontrado. ¿Qué cosa? Ya hemos encontrado. Este. El aire incorporado. Ahora. Esa variable. La vamos a registrar. ¿No? Voy a colocarla acá. Eso lo tengo que escribir. ¿O no? Ahora vamos a hacer la prueba. A. C. Ya. Esto es igual. 0.578. Ahora miren. Ya tengo el agua. ¿No ves? Tengo 155 kilogramos. C. C es el cemento. No sé cuánto es. Pero sé que la relación de agua y cemento es 0.578. Entonces. Con esto. Uno directamente puede calcular el cemento. ¿No? Entonces. Yo digo aquí. Voy a despejar el cemento. Le doy solve. Ya. Y quiero calcular. C. Y me sale que el cemento son 268.166 kilogramos. ¿Se entendió que se hizo? Lo que se hace acá es una regla de. Es un despeje de fórmula nomás. ¿No ves? Entonces. A va a ser igual. Si yo despejo C. A C. Dividido entre. 0.578. Si yo reemplazo aquí. Vamos a tener que C. Va a ser igual. A A. 155. Dividido. Entre la relación agua-cemento. A ver. Meta a su calculadora. ¿Cuánto le sale eso? ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? No es por más. Que es maldito el programa. Entonces. Esto de aquí. Control C. Y. Ya tenemos definida nuestra cantidad de cemento. Bien. Ahora. Para no hacerlo así con muchos decimales. Vamos a redondear al tercero. Nomás. Ya. Este 6. Lo vamos a hacer 7. Y eso. Si estamos en. ¿Qué se llama? Si estamos en método numérico. López nos aplasta. Este se vuelve 1. Y el 6. Se queda en 6. Ya. Entonces. Eso va a ser. Nuestra cantidad de cemento. Ya. Entonces. Mire. Hemos matado dos pájaros a un tiro. Hemos encontrado la relación agua-cemento. Ya. Y aparte de encontrar la relación agua-cemento. Encontramos la cantidad de cemento. Y. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros calcular? Son los ingredientes. ¿No? ¿Cuánto es lo que se va a usar? Entonces. Esto de aquí. Lo voy a ir pintando. Ya tenemos la cantidad de cemento. La cantidad de agua. Ya. Tenemos la cantidad de grava. No. Tenemos la cantidad de arena. Tampoco. Entonces. Ahorita lo vamos a determinar eso. Bien. Hasta ahí se entiende. ¿No? ¿Tienen dudas de esto? No. Ninguna. Se entiende. Mejor que la diapositiva. Mejor la verdad. Ya. Mejor. Bien. Entonces. Ahí. Metámosle entonces. Nitroglicerina. Vamos al paso cuatro. Paso número cuatro. Si yo me voy a la tablita. Por lo que es importante que tengan esta tablita. Me dice. Máximo de relevación de cemento. O permisible. Entonces. Esto no nos interesa. Ya. Esto nos va a interesar. En el caso de que nosotros tengamos. Como dice acá. Heladas. O. Construcciones en el mar. Ya. Si tenemos esto. Directamente yo. Omito esta. Y me enfoco en esta. Ok. Pero como no tenemos. Ni heladas. Ni tenemos. Una construcción que está en el mar. Va a estar en el río Piraí. Digamos. Esa agua no es salada. Es agua dulce. Ya. Dulce. Pero. Este. Contaminada. No. Pero es dulce. Ya. Entonces. No hay ningún problema. Y nos vamos a la tabla 3. Se entiende. No. O sea. Trabajan con la tabla 3. O trabajan con la tabla 4. Pero nunca con las dos juntas. Ya. La tabla 4. Cuando estemos en condiciones severas. La tabla 3. Cuando estemos en condiciones normales. Condiciones normales. Ya. Quiere decir un clima ideal. Donde no haya helada. Y donde no haya mar. Ok. Entonces. La tabla 4. Se va a la chingada. Y nos vamos a la tabla 5. Volumen del agregador. Eso por unidad de volumen de concreto. Ah. Ya. Entonces. Eso me interesa. Bien. Esto le vamos a dar copiar. Y me voy al matcat. Entonces. Vamos a determinar qué cosa. El volumen. Del agregado. Grueso. Aquí le vamos a dar pegar. Bien. Esto salió gigante. Vamos a hacer más chiquitín. Bien. Entonces. Aquí me dice. Que yo necesito el tamaño máximo. Y el módulo de finesse. Entonces voy a meter mis variables acá. El tamaño máximo. Ya. En milímetro. Ya. Y el MF. Módulo de finura. Y 2.6. Entonces. Con esto. Ya yo me ubico acá. Pues no. 50.8. Directamente. 50. Ya. Esta franja. Acá. Y el módulo de finura. 2.6. Acá está. Mira. Acá va a lingua. 2.6. 2.6. Entonces. Ya. ¿Qué me quiere decir esto? Para determinar el volumen del agregado. Yo voy a necesitar este valor. Que es de. 0.76. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces. Volumen del agregado. Vamos a ver la tablita. Me dice acá. El volumen basado en el peso unitario seco por trababilidad. La mayor. Trababilidad menor la común normal. Ah ya. Ahora. Si vamos a trabajar normal. Me dice. En seco. Vamos a hacer pavimento. Ya. Se le puede. Este. Se puede incrementar un 10%. Y si vamos a trabajar. Este. De forma mayor. Por bombeo. Se le puede aumentar un 10%. ¿No? O sea. El 0.78. Se le aumenta un 10%. En este caso. No vamos a hacer ni pavimento. Ya. Este. Ni otra. Estructura especial. Así que. Lo mantenemos ahí el valor que calculamos. Ya. Ahora sí. Vuelvo acá. ¿Cómo definimos esto? Ya. Yo voy a colocar. Volumen. Volumen. El agregado grueso. Entonces. 0.74. Ya. No me da dimensión. ¿No? Voy a chequear la diapositiva. Para acordarme. Esto de acá. Ah ya. Son los metros cúbicos de agregado grueso. Por metro cúbico de concreto. Eso es bueno que lo. Van a anotarlo ahí. Ya. Entonces. Esto. Ya. Eh. Voy a anotar las variables aquí aparte. Ya. Ahí es 0.76. O 74. Es 76. Bien compañero. Bien. Ya. Vamos a anotar aquí. Documento. Cuadro de texto. Ya. Metro cúbico. Metro cúbico. Hormigón. Era, ¿no? Entre metro cúbico. De. Ah ya. Metro cúbico de agregadores. Bien. Entonces esto de acá. Para que parezca. una división, ok este es un valor adimensional el volumen del agregador es entonces esto sería el delta bien, ahora aquí ya tenemos el delta, ya, con este valor, miren, con este valor yo puedo calcular la cantidad de agregado que lo vamos a hacer más adelante bien, ahora vamos al paso 5 bien, vamos al paso número 5 el paso 5 y último de tabla, me dice que es encontrar el valor estimado del hormigón fresco ya, entonces eso vamos a recortar y y y Gracias. Ya. Ahí estamos. Ahora, vamos a encontrar este valor estimado del hormigón fresco. ¿Qué es lo que necesito? El tamaño del agregado. ¿Ya? Entonces, mi tamaño máximo, ¿Cuánto era? 0.5, ¿Verdad? Entonces, aquí. Y mi concreto, ¿Ya? Esto, miren, es mi densidad. Esto es densidad, ¿No? Ahora vamos a colocarle aquí, entonces, ¿Cómo lo registramos? Densidad, yo creo, ¿No? Densidad del hormigón. Va a ser 22, no, 24, 45. ¿Ya? Listo. No hay más jóvenes. Entonces, ahora, cuando yo llego a hacer eso, me fijo acá en la diapositiva, ya hemos usado todos los datos de tabla, ¿Verdad? Ya hemos encontrado el asentamiento, hemos determinado la cantidad de agua, hemos determinado la relación agua-cemento para tener el cemento, ¿No? Hemos encontrado lo que es el delta G, ¿No? Y por último, la densidad del hormigón. Obviamente que esto va a estar en unidades de kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, yo no lo voy a colocar ahí, porque ya van a ver después. Ahora, lo que se hace, después de que hemos hecho esto, ya es lo más fácil, ¿No? Se sacan las conclusiones de diseño, ¿Ok? Entonces, para las conclusiones de diseño, lo único que tenemos que determinar serían las variables que me quedan, ¿No? Entonces, paso 6. Conclusiones del diseño, ¿Ya? Entonces, ¿Cuáles van a ser mis conclusiones del diseño? Bueno, yo quiero saber cuánto es mi agua. Ah, ya lo tengo, el agua. El cemento, ya lo tengo. ¿Ya? La grava, no tengo grava. Esto es la gravedad, 9,807. Entonces, la grava es lo que tengo que determinar, ¿No? ¿Cómo determino la grava? ¿Ya? Para determinar la grava hay una forma. ¿Ya? Tengo que recordar un poquito. Les voy a enseñar esta ecuación. ¿Ya? Que la van a usar siempre en dosificación. Es decir, el peso del material va a ser igual a qué? Al peso unitario por el volumen. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, es lo que se hace, ¿No? El delta B, ya, se lo multiplica por el peso unitario, ¿No? En este caso, este, el metro, este peso unitario, ¿Ya? Es el peso unitario que se nos da al comienzo, ¿No? Y con eso voy a tener el peso del agregado grueso, ¿No? Entonces, me vengo acá. La grava va a ser igual a qué? Creo que lo tengo así, al PU, por el, aquí está la variable, delta G. ¿Ya? Ahora, si quiero ver cuánto es la respuesta de eso. Aquí me va a dar el PU por el delta G. El delta G lo deje en dimensión. No me voy a poner metro cúbico. ¿Ya? Y esto me salió. Tata, kilogramos por metro cúbico, solamente metro cúbico. Ahí está. 1.10 kilogramos. 1, 2, 3. Entonces, quiero recorrer la coma. ¿Cómo recorro la coma acá? Tomato. Aquí está. 1, 440 kilogramos. ¿Eso le salió, no? Sí, eso me salió a mí. ¿Qué me falta calcular? Cemento, arena, agua. No tenemos el agua, jóvenes. ¿Qué hacemos ahora? Ah, no, tengo el agua. Tenemos, ahí está arriba. Tengo el cemento. Luego viene la grava, ¿no? Cemento, agua, grava. Me falta la arena. F. F no sé cuánto vale. Entonces, yo sé lo siguiente. ¿Cuáles son los componentes del hormigón? Cemento. Más. La grava. Más. El agua. Más. El fino, ¿no? O la arena. Va a estar con la letra F. Entonces, eso yo sé que va a ser igual a qué? Aquí está. Eso yo sé que va a ser igual a la densidad del hormigón. ¿Ok? Aquí lo vamos a tener en kilogramos. O sea, esto es kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Pero yo estoy asumiendo que para un metro cúbico. Un metro cúbico va a ser 2.445. Para un metro cúbico son 268.116 kilogramos de cemento. Para un metro cúbico es 155 kilogramos de agua. Entonces, aquí por eso lo dejé en kilogramos. ¿Ya? Ahora la pregunta es ¿Cuánto es F? Entonces, yo voy a colocarle Solve. Y quiero calcular F. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí que mi respuesta es esto de acá. ¿Cuánto será eso? A ver. Cemento. Arena. Grava. Kilogram. ¿Cuánto le sale a ustedes? Por alguna razón no me quiere calcular acá. Me dejo de burrera. Estaba esto así, ¿no? De una vez lo voy a despejar. Yo sé de que F. Va a ser igual al cemento. Va a ser. Igual a la densidad. ¿Va? Menos el cemento. Menos. La arena. Menos. La grava. Ahí está. ¿Eso le salió? Chicos. Chicos. Sí, eso me salió bien. Ya. Entonces, la conclusión del cemento. La conclusión del diseño es que voy a necesitar lo siguiente. Y esta es la dosificación que decía el ingeniero. Dosificación por peso. Doscientos y sesenta y ocho kilos de cemento. Ya. Ciento cincuenta y seis kilos de agua. Ya. Ciento cuarenta mil. Ciento cuarenta kilos de grava. Y por último. Este. Ochocientos ochenta y un kilogramos de arena. Ya. Ok. Esa sería la respuesta final. Entonces, hay que considerar lo siguiente. Vamos a colocar conclusión acá. Para construir un metro cúbico de hormigón. Necesito. Necesito. Ya. Y vamos colocando. Arena. Siempre empezamos con el cemento, ¿no? Cemento. Grava. Ya. Arena. Y agua. Pero ojo. Tengo que saber que G. O sea, la grava y la arena. Tienen que ser secos. Ya. Bien. Con eso terminamos el primer ejercicio. Ahora, esto de aquí. Yo lo quiero con más decimal. ¿Alguien tiene alguna duda? Tengo una duda sobre la parte donde sacó la grava. Ya. En el peso material de la grava. El peso unitario. Esa es mi duda de dónde. O ahí me perdí. Ah, ya, ya. Bien. El peso unitario. Vámonos al comienzo del ejercicio. El peso unitario es un dato. ¿Ya? Me lo da el mismo problema. Ah, ya. Ya. No me había fijado. Listo. No, está bien. Esa era muy bien. Está bien. Creo que se entendió más así, ¿no? Haciéndolo paso a pasito. Bien. Este. Nos quedan diez minutos. Para que sean a las diez. Nos volvemos a conectar ahorita ya. Gracias. 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 Gracias.